Buenas tardes, mi nombre es Agustín. Estoy aquí en la ciudad de Sergipozat. Vine aquí hoy en día para conocer un poquito la cultura, la historia, la gente, las tradiciones, la comida y las artesanías. Como ven ustedes detrás de mí es el monestario. El monestario aquí de Sergipozat es el lugar, uno de los lugares más sagrados de toda Rusia. Y es un lugar muy especial, muy simbólico en cuestión de religión y espiritualidad. Y pues yo nomás estoy presentando este pequeño video para demostrarles lo bello y lo hermoso que es venir aquí a Sergipozat para que conozcan un poquito de la cultura de Rusia. No nomás Moscú y San Petrus Mugro, pero también conozcan un poquito de las otras partes de Rusia. Especialmente aquí porque aquí la vida es más tranquila, es más espacio porque Moscú es más rápido. Y pues sí, recomiendo mucho que vengan aquí a Sergipozat a conocer la cultura, la comida, las tradiciones, los valores, etc. Bueno, cuando nos gusten, aquí estamos a ser bienvenidos. Gracias. Gracias, Agustín.